Vale, vamos a empezar este mini tutorial rapidito, rapidito, por cierto, me están pegando, no se vale trampa ¿Qué haciendo yo? Mi guía Vamos a activar la gran runa de Melania o Malenia, algo así, la pelirroja, vaya Esa que se nos murió en la serie de una manera bastante curiosa Estamos en la parte sur del mapa, esto sería el Necrolimbo, donde empezamos el juego para que os ubiquéis Esto sería al principio, el primer paso, vaya Y al ir por debajo, aquí estaba el castillo de Morne, donde estaba el padre de Irina Que Irina estaba por aquí, pues para que os ubiquéis un poquito Estamos en la torre del retorno, la torre del retorno que está en ese mismo continente Os vais por aquí a la izquierda, o si tenéis este punto de la gracia oeste, directamente subís por aquí Porque esto es una montaña, vale, no tiene mucho misterio Y aquí teníamos un cofre, os acordáis de los primeros episodios que abría este cofre Y dije, ahí va, que es una trampa, que nos teletransporta Y nos teletransportaba a una zona donde había un gigante, un golem De estos, de la capital Que aquí no teníamos mapa, ni teníamos nada Pero bueno, si tenéis el punto de control, que creo que ya no está Vale En teoría aquí había un punto de control, a lo mejor yo no he venido Sí, sí vine, lo que pasa es que después de cierta cosa Todos los puntos de gracia nos los quitan de aquí, vale Pues bueno, nos teletransportan aquí Y a la derecha había un cofre, que creo que ya lo cogí Lo voy a mirar, sí está abierto Y a la izquierda, teníamos este teleporte Que no podíamos usar porque no estaba activado Entonces lo usamos Una vez que hemos derrotado a Melania Si no habéis derrotado a Melania, pues este teletransporte Va a seguir sin poderse usar, vale Ahora bien, ¿dónde estamos en el mapa? ¡Tachán! Sorpresa En medio del mar Pues yo imagino que los DLCs van a ser eso Teleportes que nos lleven a Islas y demás Y estoy activando las runas Ya de paso lo grabo Porque estamos en grabación, ¿no? Sí Lo grabo y lo comparto con vosotros Porque no sé qué van a hacer las runas que voy a activar Por cierto, Gran Fail El señor de la sangre Que derrotamos ya En ese mismo episodio Conseguimos al principio Una bola de estas Del vial de médica Que nos daba A ver Voy a enseñar Ya que estamos subiendo Y no se puede hacer gran cosa Nos daban esta lágrima de cristal Purificadora Que era para Purificar la maldición del señor de la sangre Y el señor de la sangre Nos estaba haciendo borrajea todo el rato Todo el rato, todo el rato Y yo pensando, bueno, pensando no Y diciendo que es lo más grave ¿Cómo se quitará esto? ¿Cómo se quitará esto? Y resulta que teníamos ahí Todas las herramientas Para ponernos lo más fácil Y al final, pues eso Me rayé y tiré de Mimic Por el tema de la hemorragia Porque gastar tres o cuatro viales Nada más que por eso Bueno, aquí está la gran runa Le da un poco la chapa en el camino Sí, era todo una estratagema Y ahí está, gran runa De Malenia Vamos a ver que hace Porque yo no sé Que hacen estas vainas Sé que el zampa mierda El zampa ese, mejor dicho Tenía una gran runa también Pero hay que hacer toda su cuesta Tras haber recibido daño Tus ataques recuperan PS O sea, esta gran runa Hubiese sido muy útil Para el siguiente El siguiente Que era el ¿Cómo se llama? El señor de la sangre ¿Vale? Hubiese sido bastante útil Pero Ah Suele pasar Bueno, espero que os haya servido Este vídeo Cortito Y Voy a activar la siguiente Y lo grabaré Para compartirlo Con todos ustedes Así que déjate un me gusta Crack ¿Vale?